Para saludarle a Alfonso Aguilar con el gusto de siempre desde Charlie Klein Nissan porque hoy es el día, hoy es el día donde algunos de ustedes, todos los compradores del mes de noviembre podrán disfrutar de este 2020 Nissan Versa, sensacional así que le estamos invitando para que nos acompañe alrededor de las 3 de la tarde porque ustedes nos convirtieron en la agencia número uno de la nación una forma de gratificarles a ustedes por ese apoyo, Charlie Klein Nissan tiene este automóvil si usted compró un automóvil con nosotros en el mes de noviembre venga a vernos hoy mismo y venga a disfrutar de esta rifa y llevarse su automóvil hoy mismo recuerde que somos la única agencia en el paso y en toda la unión americana donde ofrecemos garantías de por vida en motor, transmisión y suspensión por supuesto el cambio de aceite gratis y el car wash también garantizado de por vida acompáñenos a 6451 al sur de la Dessert Boulevard sus amigos de Charlie Klein Nissan siempre dispuestos a atenderle como usted se merece eso nos ha distinguido, somos la agencia número uno en ventas y en servicio Charlie Klein Nissan, orale